Muy buenas a todos, aquí Moyer de Aparato. Estamos de nuevo en De las Tojas. Vamos a seguir con la historia. Y ahora mismo... Hay un montón de peñas por aquí, me da miedo. Vamos a ver. Como siempre, apostemos. ¿Cuánto duraré en sigilo? A sus apuestas. Sí, ya sé que hay uno en la segunda planta, ya lo he visto. De hecho hay más de uno. Así que vamos a ver. Vale, 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 vale. No me dea, que no me dea el otro. Vale. ¿Solo está ese? No, hay dos, vale. Vamos a ver qué hacen. Estoy pensando... ¿Qué hacer? ¿Qué haces? Vale. No me jodas. Ya me han visto, tío. Me cago en sol. Corre, corre, cógele, cógele, cógele. Vale. Me acabo de sin kilo, como siempre. Me estoy quemando, me estoy quemando. Oh, qué grande, Eli. Ahora que está Eli. La Eli al final va a ser la polla. Me va a salvar el culo. Dale, una nota de estas. Por si dejas pasar, igual mejor, eh. Gracias, gracias. Por ponerte en medio. ¡Hostias! ¿Y eso? ¿Qué es el...? Buah, se ha buggeado algo ahí, eh. Esa imagen rara... Buah, cuando nos ha petado el juego. Cosas peores he visto. ¡Quita! Son tres, contra mí. Si estrenamos la bomba de humo... A ver, ¿qué pasa? A ese lado. Pues igual me viene bien. ¿Dónde está el otro? Aquí. Dale. Ahí está. Cúbrete. Mira la Eli ahí. También sé disparar. No sé... Ya está. Vale, vale. No hay nadie, ¿no? Hemos estado cerca. Mira, mira. Hasta los confines del universo y regresar. Resistir y sobrevivir. ¿Perdona? Se ha hecho Starland. Ese cómic que leía... Es lo que dice el héroe tras un gran combate. Aguantar y sobrevivir. Vale. Interesante. Es la idea hasta el infinito y más allá, pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Cogemos suministros. ¿Esto qué es? Vida, vida. Bien, bien. Esto es una puerta con daga. Me da bien. Sí. Vamos allá. Consigamos... Trippies. Drogas. Tijeras. Y vamos a hacernos una daguita. Y aquí hemos gastado una. Voy lleno, chaval. Ahora... Que me acuerdo de los... ...primeros capítulos que íbamos ahí. Es que va sin balas. Vamos mejorando. Vamos a ver. Escopeta. Bien, bien. Escopeta rica. Hay más para investigar. No, no. Muerte o libertad. No será eso. Pero sí. Supongo que este fue el fin de esta zona. Bueno, toda batalla tiene un perdedor. ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia. Mejor no pensarlo demasiado. Pues sí. ¿Cómo no hacerlo? Vamos a ver qué hay por ahí. Qué tata chao. Ah, no lo deletreo bien. Agua al frío. Agua así. Sí, sí, ya te subo. Ahí está. Bien, Eli. Bien. La verdad que grabamos bastante bien de munición. Vamos para allá. Casi hemos llegado. Bien, ya estamos cerca del puente. Escuela militar preparatoria. Escuela preparatoria militar. Sí, un orfanato, vamos. ¿Qué habrá pasado con todos aquellos chicos? Este sitio lleva mucho tiempo cerrado. Ya no hay muchachos. Eso es que o son cazadores que intentan matarnos o ya están muertos. Este cartel está por todos lados. Lo que nos dice está ahí. No. Lo vi justo antes del brote. ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado. Es una estúpida peli de adolescentes. ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé Estemos bien atentos, ¿vale? Sí, no lo sabes Te gustaba la peli O sea, que es estilo crepúsculo, ¿no? Peli de adolescente Gracias por la info Así no voy a verla Callejón, Diagon No, no, que esto no es Harry Potter No pasa nada Agacha la cabeza Hostia El tanque, tú He oído voces Pues cosa mía, ¿ves? Vale, vale Bueno, apuestas Acabaré algo En sigilo, ¿o no? Es por forro, chaval Tío, te salvé el culo de ese chastiador Tendría que haber dejado que te muriera Más vale que esté como dices Es vehículo Por supuesto Uf En serio no me ha visto el otro Buah Siento el rey del sigilo ahora mismo A ver Uy, ha hecho algo raro ahí, ¿eh? Tchen, tchen Tchen, tchen ¿Se va a dar la vuelta? No Bien, dos menos Voy batiendo récords Dios, ese tanque me da miedo Me da miedito ¿Qué cojones? Madre mía, tío Se acabó el sigilo ¿No? ¿No? ¿O no? ¿O no me ha visto a nadie más? Igual no se acabó el sigilo Sí Sí, se acabó el sigilo La madre mía Se están disparando Bueno, 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 bueno Perdón por mi vocabulario Por si hay niños viendo el vídeo Hora de correr, chaval Corre, 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 corre La peor ausión Venga, a ver Lo que te he visto, lo que te he visto Bueno, vamos a correr Bueno, bueno, bueno Muero Me cago en la madre Que parió a panete Si es que siempre muero, tío Yo no sé cómo hago Mar por el culo Dios, que a gusto me ha quedado Ese se queda ahí Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Amigo Mira la heli ahí, chaval Pero es que está el tanque ahí Ahora sí, no ¿Qué cabrón? ¿Qué está aquí? ¿Cómo cojones ha entrado? Pues es otro Entra por aquí O ha atravesado la pared O sea, ¿qué cojones? Ya no está, ¿no? No No lo entiendo Algún bujo, algo Pues la puerta la puede abrir él y yo, ¿no? Vale, será por ahí Pero vamos a investigar Aquí, a ver si hay algo El cuadro ese Bueno, un cuadro Los horarios Un ordenador Oh, que hay una Aquí hay algo Sí, balitas Eso, eso, cúbreme Eli Ah, no me va a curar aún Me va a arriesgar ¿Qué hago? Madre mía Cagada aún Joder, no sé qué estoy haciendo, tío Azco, gilipollas De vez en cuando Pero sin él De vez en cuando Vale, vale Vale, vale Al cual se rompe el tablón Entro por aquí, ¿no? Digo yo Tuercas, tuercas Un lavabo Hecho mierda Un armario También he hecho mierda Bueno, aquí Buenas tijeras Un Un bote de esos de energía Bueno, me da a mí que no Vamos por aquí Cha, cha Hostias Estamos bien No pueden vernos ¿Por qué no miran para arriba? Que si no Vamos a entrar Bueno, bueno Ya nos da Ahí, ahí, dale, dale, dale Átalo Bueno, bueno, el William Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños Esto es supervivencia Está sangrando No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que te llamas Joel Ellie ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros Esos cabrones nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda Podemos ayudarnos Ellie Cuantos más mejor y eso Tiene razón Podemos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Es más seguro charlar allí Pues vámonos Llevadnos allí Por aquí Perdón por el lío con las armas No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo Bueno, investigaré algo Un poco de Aftershave O algo Bien Bien Opciones monazos Para el radio Es más amplio Excelente Como dice el señor Barnes Excelente A ver Benji Melody Yo conozco a Bueno, sí Benji El de Oliver Benji Melody La B Como los gorilas Mejor no canto Igual yo B Bueno, no vendría mal Que hace claro Solo tu hija y tú No somos parientes Somos como Le prometí a alguien Que cuidaría de ella Sí Ya se nota Aquí habrá cositas Sí En el baño hay algo No En este cuarto Sí Fase Profunda Estos Estos Poster Tanque Blood Samurai Tío, estos Parecen de Películas Este ¿Cómo se llama? Es una peli Que tiene un Caráctel Parecido Tío Ah, no me acuerdo El nombre Ah, ¿cómo era? ¿El transporter? ¿Puede ser O algo así? No No sé Ya, mírale Me he quedado Pillado Con ese Poster Quita Que no puedo pasar Siempre en medio Madre Gracias Aquí le gusta El ciclismo Hace ese ruido Tan raro Oh, estamos en el Toy Saras Vale, vale No nos han visto Bueno, que no le deja llevar el Mazinger Z ese Yo quiero un ajedrez Muy cerca Bueno, a ver Qué más cosas hay Eh, el Jack and Daxter Un easter egg Eh, y el Uncharted Este Este es un juegazo Tengo ganas de que lo saquen Para la cuatro Otro Uncharted Son los mismos, ¿no? Sí Está repetido Panda Patron La Patrulla Panda ¿Este cuál es? Esa es Ellie Que se parece a Ellie Y el otro no Pero Bueno, vamos allá Que me entretengo Una jirafita Un elefante Siempre en medio, tío Vale Pues salto por aquí La madre que la trajo Bueno, ahora está el otro en medio Vamos a usar el arco Uah, que le he dado por el arco Vamos a mejorar Y no lo he matado Me cago en el arco ya Que no esté una pistola Mira, mira Me he dado Sí Premio Ding, 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 ding Eh, qué cabrón El calvo este Puta, qué cabrón Vamos a ver aquí algo Lo logramos No está mal, viejo Me llama viejo Vamos a echarle unas curitas Venga Subamos a esta camioneta Venga, vale Eh Buah, es que como leen la cabeza Premio Ahora al otro Concentrarse Premio Creo que ya están muertos Pero creo que se ha roto Una flecha Bueno, me quedan cuatro Bueno, me quedan cinco Ah, bien, bien Esto se ha roto, ¿no? No se ve Se ha desintegrado ya Vamos al baño Aquí habrá algo Creo que había algo Sí Colgante De lucierna Vale, vale Vale, vale Ya entro Está ahí detrás Dime ¿Cuántos años tienes? Yo Catorce ¿Cuántos tienes? Catorce Uy, ya es ligado Está casi Muy bien Claro Claro No sé qué estaban diciendo Vamos a investigar algo A ver si hay aquí algo Antes de entrar ¿Qué es eso? Un niño Sin labor Aquí estamos Vamos a buscar Algo Me da a mí que allá No hay nada, ¿eh? Pero vamos a entrar A donde diga el Colón O no Frente Sabía yo que me faltaba algo Si es que Eso que yo no tengo buena memoria Con las cosas Pero me sonaba Que algo había Vale, ¿dónde están ahora? Ahí está Vamos para allá ¿Qué es la foto? Un perro, ¿no? Abrazando a un perro A ver Bienvenidos a mi oficina Gracias por la bienvenida ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío Tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto A ver ¿Qué os he enseñado? Mira esos hijos de puta Se congregan ahí abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará Funcionará fijo Vaya Vale, ¿lista? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico No, vaya tira tan malo Ay, no puedo preocuparle esto ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma El pelo parece una esponja rara Bien buscamos a los luciérnagas Está guay, le queda Está elegante Estamos aquí Esa es una estación de radio militar abandonada, a las afueras Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana Si tú y tu cría queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos Dice que es hora de irnos Pues habrá que irse Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien, bien Bueno ¿Listos? Listos Vale Pues nada Lo voy a dejar aquí, señores Pues sí Me tranquiliza Tranquilo, abuelo Solo espero que sepas el camino Lo vamos a ir dejando aquí Y ya veremos dónde nos llevan nuestros amigos Así que nada Lo dejo aquí Y seguiremos en el siguiente capítulo Espero que os esté gustando este juego Y eso Pues nada Id por la sombra Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video